En mi sueño lo leo, con los paletos de deseo A ver si me pasa igual y no se lo leo Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo